En el libro de Apocalipsis, capítulo 21, versos 4 y 6. Enjugará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas ya pasaron. Y me dijo, hecho está, yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin. Al que tiene sed, le daré gratuitamente de la fuente del agua de vida. Primero Dios